Bueno, esta es la parte bonita del pueblo, parece por fin. Hemos subido por aquí, que era un poquito cutrilla. Hemos hecho una foto aquí, que había un puente. Donde está Alfredo todavía haciendo fotos. Y esto ya, pues, se ve un poquito mejor. Aquí una iglesia seria. Una estatua. Valentín y su hijo. El reloj que regalaron. Y aquí es un molino del río. Dice, no soy de robótica, pues venga. Dice, ¿veis cómo cae el agua y no se mueve la noria? Pues para eso he venido, para arreglarlo. Mira, aquí también tienen kioscos con chuches. Cóprale, escribo algunas chuches, hombre. ¿Ves? Ahí va Silvia a comprarse bebidas de esas que toma él. Ha, de golfo. Gracias. Ahí está nuestro guía hablando, vamos a ver lo que dice.